Seguimos con el ritmo musical de la orquesta Son Tres Para bailar y gozar señores, con el estilo y sabor de siempre Vas a borrar cumbia cumplasiendo Cumbia, cumbia Suena, suena En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado Y que grita te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, 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 luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Por ti mi amor Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, y tú volviste a creer en tu amor Te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, te olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigan sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigan sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor, acaso no lo ves que te vivió mintiendo Y ahora sí, más música y más alegría, con el sabor de son tres Quiero que todos hagamos buenas No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón, creo más en tu falso amor Mentirosa 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 Mentías y yo te creía, te burlabas en mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras